¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un nuevo episodio de esta serie que se llama Caster Pobre. Y hoy, invocadores, tenemos un capítulo sumamente especial. ¿Por qué? Porque tenemos un duelo legendario, un duelo que bajó del Olimpo a la tierra. Tenemos, ¿qué duelo? Tenemos a un jugador que lo podríamos homologar al Faker de Latinoamérica, al Bank de la AS, al Expeke de Argentina. Hoy tenemos a este jugador que se llama Gilgamesh 2650 a.C. Si ustedes no saben quién es Gilgamesh, el personaje literario que es Gilgamesh, tienen que leer. Tienen que leer, tienen que leer. Pero no estoy aquí para hablar de literatura, cosa que me encanta. No estoy aquí para hablar de literatura. Estoy aquí para hablar de este main timo que está FK, pero que ya va a volver a la línea. Porque este sujeto es el mejor timo de las y se encuentra en plata 5. Tiene un millón doscientos y tanto mil de puntos de maestría y es un argentino extremadamente buena onda porque se llama Cristian y no tuvo ningún problema en emprestarme una partidita para que se la casteara al mejor timo de las en plata 5. Así que Cristian de Argentina, muchísimas gracias por tu buena onda. Y hoy veremos, él es un one trick pony timo y hoy creo que lo va a jugar con moneda antigua, con poción reutilizable, como tirador. Ahí, ahí tienen cómo se juega the real motherfucking timo, guys. This is the real shit. Uy, ese sentencia de muerte, ¿cómo conecto? La sentencia de muerte más rara del mundo pasó por el minion. Yo lo vi, yo lo vi. Vamos a sacar el chat porque si no nos va a molestar. Vamos a dejarlo acá y ahora sí. Y ahora sí. Bien, así que comencemos con el casteo y vamos a repasar rápidamente el face to face. Uy, atención con el primer ganqueo, la Caitlyn, que se puede morir. Señor N, que tiene que correr. Buen despellejar. Y el timo, god timo, best timo in the world con la primera sangre. Y atención con que el timo Gilgamesh, el mejor timo de las se prende y va a ser asesinato doble para el timo rápido y ligero. El demonio Gilgamesh, 2650 a.C. hace su arribo a la greta del invocador y empezó con moneda antigua. Pero eso fue suficiente para asegurar dos asesinatos en tan solo 3 minutos con 40 segundos. Y ahora sí, invocadores, pasemos al face to face de esta partida. En el carril superior tenemos a una Lulu frente a un Lee Sin que está... No está acá, no, está acá. En la jungla tenemos a un Boliberto. ¡Dale, boli! ¡Dale! Contra una B, Darksiders. ¡Qué pedazo de juego viejo! En el carril central tenemos a Menstruación vs. Manquedad. No sé cómo poner un apodo. En el duelo de tiradores tenemos a nuestro Gilgamesh, el demonio desatado en la greta del invocador. Frente a Sr. N, que es una Gaitlin. Y en el duelo de soportes tenemos a un Blitzgram contra un Thresh. Thresh, sí, aquí está el Thresh. Aquí lo vamos a arreglar aquí. Y está perfecto. Así que vamos a soltar la cámara y que comience el casteo de esta partida con el asedio que está provocando este Zed que activó el Señor del Trueno y se terminó haciendo muchísimo daño sobre el Vladimir. Y abajo el Timo haciendo lo suyo, castigando con un dardito por ahí. Sr. N, que la pasa mal y atención que va a llegar el Thresh. El Timo que volvió no compró. Ojo, que no compró y tiene dos asesinatos. Eso significa que guardó el dinero porque el que guarda siempre tiene y está ahorrando para comprarse un ítem importante. Atención con la Lulu que se prende, comienza a castigar. El campeón le bajó bastante vida. Voy a tomar un poquito de bebida. Todavía no me oficia ninguna bebida energética, muchachos. Es terrible esta situación, pero... Vamos a tomar un poco para remojar la garganta porque hace días que no casteo porque estoy volviendo de mis vacaciones de Semana Santa. Fui a recoger los huevitos, encontré dos huevitos. No, mentira. Comentario gay del día. Pero estuve en Semana Santa así que estoy volviendo recién a los casteos y quiero retomar la garganta. Quiero retomar el ritmo, esa es la palabra. Esta es una partida de invocadores de plata 5. Un elo normal, nada del otro mundo. Uy, atención con el ganqueo por parte de la VI. El rompebóvedas que hacía daño. Y mientras tanto que en el carril inferior, si bien nuestro Teemo consigue dos asesinatos, está muy abajo en farmeo. 34 Minions contra 13 de la Caitlyn. Así que, perdón, 35 Minions para la Caitlyn. 13 Minions para Teemo Gilgamesh. 2.650 antes de Cristo. Y atención que la Caitlyn se mete muy adelante. Comienza a recibir daño. Vamos a ver si conecta la sentencia de muerte, pero no. Atención con el despellejar. Hace buen daño el trech. ¿Qué tiene el trech? Porque está haciendo muchísimo, pero muchísimo daño. Sigue castigando señor N. Uy, el agarre cohete que no conecta señor N. Que se merece que se va a meter en problemas. Comienzan a castigar a este trech. Se comen la trampa para el oro. Uy, no funciona la combinación. Pero el Teemo que comienza a castigar. Y atención que llega la VI. Se puede morir este Vlad. Y mire, así va a ser asesinato para el Zed. Uy, perfectas trampas de señor N. Perfectas trampas de la Caitlyn. Para neutralizar cualquier ofensiva por parte del equipo rojo. Que ya va 3 a 1 el marcador. En ventaja con un poquito más de un K. Y 7 minutos de partida. Y Gilgamesh con un poquito farmeo. Pero haciendo lo suyo con esa moneda antigua. Y atención que la Lulú en cualquier momento se puede llevar a este Lysin. Vamos a ver. Tiene la definitiva. Se lo va a intentar llevar. Se comienza a comer los golpes de torre. Se va para atrás por los Minions. Y todo se calma en el minuto 7-20. Con ventaja para el equipo rojo. Atención invocadores. Minuto 8 de partida. De Rek'Side haciendo el rojo. Y ex guardia en este Vladimir. Que ni siquiera se enteró. Pero por lo menos la rotación va a servir para limpiar el Sentinela. Va a limpiar el otro también. Va a hacer el trabajo del soporte. Y mientras tanto en 8 minutos de partida está calma. La cosa está calma. No se sacan ventaja. Pero si preocupa la diferencia de farmeo sobre nuestro timo. Aunque hay que reconocer que los timos no farmean. Sino que farmean campeones. Eso lo dijo el Lord Barbacán en la Biblia del Nórdico. Así que vamos a ver. Uy atención con la iniciación que puede venir por parte de este sed. Pero el daño que responde este Vladimir también es importante. Y arriba la Lulu. Me parece que tiene una pequeña ventaja. Sí, bastante ventaja. En farmeo con 30 minions contra 49. Y vamos a ver si puede este Big Skenen hacer valer la supremacía de farmeo. Y comienza a castigar. Molesta mucho esta Lulu. Vamos a ver con la iniciación que puede proponer este Lysin. Tiene que utilizar la W en un minion para salir del embate. Y mientras tanto en el carril central va a venir la rotación por parte del Trecha. El despellejar que conecta. Vamos a ver si conecta la sentencia de muerte. Este perfecto y es asesinato para el Vladimir. Excelentes movimientos por parte de este Trecha. Para poner en ventaja. Para igualar el marcador a su mid laner. Mientras tanto acá abajo. El tipo farmea tranquilo. Intentando recuperar esa diferencia de 30 minions que le saca la Caitlyn. Señor N que está farmeando. Señor N que tiene la línea controlada. Y arriba con la Lulu con bastante ventaja. Pero atención que viene la rotación por parte de la B. Y va a venir el ganqueo. Vamos a ver si conecta el CC. Perfecto el rompeo. Veas que comienza a hacer daño. Vamos a ver si le va a lanzar la definitiva. La tiene. Tiene. La tiene. La tiene. La tiene. La tiene. Uy falla la Q. Este Lysin. Impresentable. Pero conecta la patada del dragón. Vamos a verla. Lulu normizar. Vamos a ver si se puede llevar un asesinato. Tiene poca vida. Ningún compañero viene a socorrerla. La vi que conecta el daño. Conecta la Q. El Lysin. Perfecto para llevarse el KS. Este Lysin. Y ponerse en igualdad de condiciones. Y atención con la iniciación por parte de este set. Parece que tiró mal la posa. Se lo termina llevando. Calculó como el OJT. Calculó como yo en matemáticas. Y vamos a ver si este set se puede escapar. Perfectos movimientos de este set. Latino. De este set coreano. Que con un perfecto Shakira. Shakira eludió todo lo que le puso. Encima este Boniberto. Y vamos a ver con la bici. Puede dar vuelta esta situación. Y abajo. Nuestro Kilgamesh. Que sigue farmeando. Obtuvo ventaja en Erly. Y ahora no la puede aprovechar. Atención con la sentencia de muerte perfecta. Que conecta la caja que aparece sobre la grita del invocador. El destello. El golpe a la torre. Y el golpe de el. De la torre. Hacia Gilgamesh. Y me parece que. Si atinaba los ataques básicos. Y atinaba el veneno. El asesinato para él. Pero otra sentencia de muerte. Pero atención que este set se sobreextiende. Y atención que. El Thresh finalmente se terminó llevando la vida de la Caitlyn. Con asistencia de nuestro Gilgamesh. Y el agarre cohete de este Blitzkran. Que no conecta. Y atención que puede venir. Uy que pasó ahí al Sendobug. Aprovecha el bug. Uy el Lysin que intenta iniciar sobre este Vladimir. Pero nada sucede. Este Thresh que está jugando con la muerte. Se come el puño cohete. Tiene mucho daño encima. Vamos a ver si Gilgamesh lo puede defender. Pero me parece que Gilgamesh lo va a entregar. Le va a entregar el ojete. Vamos a ver si Gilgamesh puede asegurar el asesinato. Sobre este Blitzkran. Me parece que así va a ser Gilgamesh. Con el asesinato Best Team in the World. Que defiende a su compañero. Va a intentar matar a la Vi. La lámpara. Y se consigue salvar el Thresh. Con un perfecto asesinato. Que partidaza estamos viendo. 3 a 0 nuestro Best Team in the last. El mejor Team in the last. Agosiendo lo suyo. Castigando. Molestando. Y defendiendo a su Thresh. Que el Thresh también ha jugado un kilo. Y atención con la rotación que puede hacer este Vladimir. En el carril superior. Se va a venir el Tower Dive. Vamos a ver si lo puede matar. Y el destello por parte del Lee Sin. Vamos a ver si puede conectar una patada del Dracón. No tiene nada. Y se termina muriendo. Buena rotación por parte del Vladimir. Hay que reconocerle que el Vladimir ha rotado bien. Rotó abajo ya una vez. Ahora rotó al carril superior. Y por lo menos hace presencia global. Más que el Zed. Algo que el Zed debería hacer. Aunque el Zed le saca un par de minions. Pero nada importante. Atención con el Bolivar. Que va a intentar hacer el ganqueo. Tiene la sombra todavía este Zed. Vamos a ver si la utiliza para escapar. Va a venir el Vladimir. Mucho daño. Uy la definitiva encima. Marcado para morir. Pero me parece que es muchísimo el daño que está realizando este Zed. Casi se lo lleva. Y ahora se termina escapando. El Shakira Shakira. El Yu que le hace perfecto. Y este Bolivar que se mete bajo. Torre activa la definitiva. Dale Bolivar. Dale. Se terminó. Seguiendo el Bolivar. Perfecto. Tower Dave. Dale Bolivar. Y atención con Isochok. Que comienza a castigar el señor coreano. El señor N. What the fuck. Se me sale lo fanboy. El señor N. Que está farmeando abajo con 87 minions. Muchos minions le saca a nuestro Teemo. Pero nuestro Teemo tiene 3 asesinatos. Y ya tiene la máscara de Liandris. Atención con este Lee Sin. Que conecta la Q sobre la Lulu. La Lulu que utiliza en el Dermizar. Me parece que la Lulu tiene ganas de darse vuelta. Pero no lo consigue. Va a tener que irse para atrás. Y defenderse bajo torre. Conecta una buena Q. Vamos a ver si puede seguir castigando. Pero no. No. Nada pasa. 4 a 9 el marcador. 3K de oro en ventaja para el equipo rojo. Cero torres. 14 minutos de partida. Y el Teemo que está defendiendo su torre. El agarre cohete que no conecta por parte de este Blican. El de despejar tampoco. La sentencia de muerte tampoco conecta. Pero este Teemo haciendo muchísimo daño. Castigando muchísimo a los hongos. Que pega lo que pega. Y es otro asesinato. Nuestro Teemo es una masacre. Es un destructor de la grieta del invocador. Miren. Me salió verso sin mayor esfuerzo. Si no hubiese querido. No me hubiese salido. Y atención con la iniciación por parte de este set. Vamos a ver si la B puede conectar el daño. La posa. Pero no hace muchísimo. Y al final se termina metiendo bajo torre. Y se consigue escapar. Y atención que el equipo rojo. El equipo de Gilgamesh. Que conecta. Uy. El agarre cohete. Se agarraron todos ahí. Aprovecha el bug. Se lo va a terminar llevando nuestro Gilgamesh. Nuestro Teemo. Nuestro Cristian de Argentina. Best Teemo in the world. Best Teemo in the last. Y me parece que esto puede ser torre por torre. Porque el equipo azul va a intentar llevarse la torre del carril central. Y el equipo rojo va a intentar llevarse la torre del carril inferior. Pero atención que llega el boli a intentar defender. Se va a plantar contra dados. Definitiva por parte de este set. Vamos a ver si se puede escapar. Se murió nomás el boli. Y vamos a ver si el Vladimir puede conseguir venganza. Perdón. La ignición. Y perfecto. Muchísimo daño. El que realiza este Vladimir. 3 a 2 el marcador para él. Y consiguió un asesinato debajo de la vanga. Retomamos la partida. Invocadores. 16 minutos de partida. 5 a 2 el marcador. Y Big Scannen. Haciéndose el 2. 2 para 1. Y castigando bastante. Molestando. Y mientras tanto que nuestro timo ya va 5-0. Best timo in the world. 5-0 va este holy timo. Este one trick pony. Que con una Q estoy seguro. Una Q y un hongo. Le baja la mitad de vida a esta pobre Caitlyn. Que iba a 0-3. Pero con un farmeo muy muy bueno. Atención con el daño que puede realizar este set sobre este Vladimir. Le bajó la mitad de la vida y va a llegar la vi. Pero no. La vi que no se prende. Y finalmente se termina yendo atrás. El agar. ¿Cuántos agarres cohetes lo he visto fallar a este pobre Blitzcrank? Bueno. Que yo tengo que reconocer también que fallo muchos agarres cohetes. Así que no me quejo. Buena iniciación por parte de este Bolivar. Dale, Bolivar. Dale, Bolivar. Vamos a ver si consigue ceciar a alguien del timo que hace la persecución. Pero al final nada sucede. Todo se calma. Uy, el set que puede comenzar el asesinato. Vamos a ver si calcula bien la posa de sangre. Me parece que la calcula mal de nuevo. La está lanzando un poquito antes. Y se termina comiendo el daño sin importar. Vamos a ver si ahora el... La Lulu que votó la torre de tier 1 del carril superior. Buena esa Lulu. 1-1-1 el marcador para ella. Pero mira la diferencia de farmeo entre la Lulu y el Lissin. Es impresionante. Atención con el equipo azul que comienza a castigar la torre del carril inferior. Pero lo que están pegando los hongos de este timo no tiene nombre. Vamos a ver si se comen uno y van a bajarle más de la mitad de la vida de nuevo. Pero no hay hongos por ese sector. Vamos a ver si el timo se puede lanzar ofensivo. Y atención que la Lulu quiere darle cara a este set. Llega al Thresh intentando hacer la persecución. Pero se come todas las tamplas para Yordles. Uy, se agarraron ambos. La caja sobre la grita del invocador. El timo que se queda farmeando. Pero vuelve y comienzan a castigar a esta. Vamos a ver si se la puede llevar el timo. Timo, timo, dale, timo, dale, timo. Se la termina llevándose ese asesinato para el timo. Y llega la rotación de cuatro jugadores al carril inferior. Vamos a ver si se quieren meter bajo torre. Vamos a ver si el Vladimir puede hacer algo. Pero no. Y se terminan yendo para atrás. Y el equipo azul, mientras tanto, sigue defendiendo el carril inferior. Y ahora la Lulu se va a intentar llevar la torre del carril central. Vamos a ver. Buen destello por parte de este Vladimir se consigue llevar un asesinato. Y el equipo rojo va a asegurar otra torre en esta partida. Ya van a ser dos torres para ellos sin ninguna mediación. Uy, perfecta definitiva por parte del Zed. Pero mejor la definitiva, el enormizar por parte de la Lulu. Pero finalmente el Zed con muchísimo daño. Más la ignición. 6 a 2 el marcador para él. Se consiguió llevar otro asesinato. Es una masacre la greta del invocador. 6 a 0 va este timo. Y 6 a 2 va este Zed. Y me parece que ya tenemos bien definidos quienes van a ser los keep carrying de esta partida. Los que van a intentar llevarse la victoria. 7 a 14 el marcador. Mucha ventaja para el equipo rojo. Con un poquito más de 3k de oro. Si, si no me fallan los cálculos. Si, un poquito más de 3k de oro. Atención con la persecución que comienza a plantear este Vladimir. Pero la movilidad del Zed le termina ayudando. Y se termina salvando. Vamos a ver si es que... Uy, la planta explosiva que le puede ver. Para intentar robarse el rojo. Va a hacer muchísimo daño sobre esta vial despellejar que conecta. Vamos a ver el agarre cohete por allá. Saltando otro por acá. Duelo de soportes acá. Vamos a ver quién tiene más daño. Y finalmente se resetea al rojo. Y vamos a ver quién se lo consigue llevar. Otra sentencia de muerte que conecta. Va a llegar la Caitlyn también. Está el Zed por ahí. Son 4 contra 2. Vamos a ver cómo se escapa el equipo rojo. No se puede escapar. Exterminaron al Zed. Lo explotaron. Y ahora me parece que el Dale Bolly, Dale Bollyville. También tienen sus días contados. Y la Caitlyn consigue su primer asesinato. En esta partida en el minuto 20. Y el equipo azul comienza a mirar este dragón con otros ojos. Uy, perfecto. Agarre el cohete por parte de este Blizzland. Conecta uno. Y la Lulu me parece que se mete en problemas. Vamos a ver si tiene el Lulidormizar por utilizarlo en ella. Lo utiliza. Buen CC. Vamos a ver si el equipo rojo puede hacer la contraofensiva. La Lulu está aguantando mucho. Llega el Teemo. Vamos a ver si es que el Teemo puede hacérselos a todos. Una patada del dragón por ahí. El Teemo que está haciendo la persecución. Se termina llevando al asesinato. La Lulu sobre este Zed. Llega el Teemo. Llega Gilgamesh para intentar llevarse a este Lissin. Vamos a ver qué va a hacer el Teemo. Y me parece que tiene los días contados a este Lissin. Uy, buen guardo. Vamos a ver si se consigue escapar. Pero no. Con el último guardo. Gilgamesh es un amo en la grieta del invocador. Y atención con el Blizzland que quiere implantarse sobre esta Lulu. Va a llegar también la Vi. Pero llega el Teemo a intentar defender muchísimo daño. ¿Por qué flasheó la Vi? Y intentó ponerse entre el veneno. Y es finalmente el Vladimir quien se consigue llevar el asesinato. Vamos a ver si ahora se pueden llevar el asesinato de la Vi. La caja sobre la grieta del invocador. Y Gilgamesh es legendario. Va 8-0. Ya este Teemo está imparable. Es un dominador en la grieta del invocador. Retomamos la partida de invocadores. 22 minutos con 30 segundos. Y buen daño que realiza este Vladimir sobre Lissin. Pero Lissin también se defiende. Son golpes por golpes. Es manotazo. Es contra manotazo. Vamos a ver la definitiva por parte de la Vi sobre este Vladimir. Buena posa de sangre para eludir muchísimo daño. No sé si va a ser suficiente. Pero atención que llega el Teemo. Se puede llevar la vida del Lissin y finalmente se lo va a llevar sin problemas. Y mientras tanto la Vi aseguró la vida de este Vladimir. Y ahora la Lulu que llega con cara de pocos amigos. Está haciendo muchísimo daño esta Lulu. Miren lo que pega. Miren lo que ralentiza. Y mientras tanto llega también el Volibear. Llegaron todos ahora. Y van a intentar llevarse la vida de este set. Vamos a ver si lo consiguen. Muchísimo daño está haciendo este set. Pero no fue suficiente. Llega también el Blitzkamp. Llega la Caitlyn. Comienzan a castigar al Tresh. La caja sobre y la grita del invocador. Vamos a ver si se pueden llevar a este Bolivar. La Caitlyn haciendo free DPS. Uy sentencia de muerte que conecta. Perfecto. La deja vendida. El destello. Over para adelante nada más. Y la Caitlyn con un asesinato. El Tresh con otro asesinato sobre Blitzkamp. Y ahora la Caitlyn tiene que correr por su vida. Pero no llegó el señor del infierno. Llegó el señor de Lasting Levels. El Teemo con muchísimo daño. Pero al final. Créanlo o no. Terminó siendo un asesinato doble para el Tresh. Y este Gilgamesh. Que gracias a su soporte. Está viendo una partida tremenda. Está haciendo muchísimo daño. Lo que pega con su build del Aliandris. El diente de Nachor. Botas de penetración mágica. Vamos a ver si el equipo rojo. Puede llevarse esta torre de Tier 1. 11 a 23. El marcador. Son casi ya 8k de diferencia. 4 torres a 2. Pero atención que el equipo azul. Viene con todo a intentar. Machacar al equipo rojo. Vamos a ver si se posiciona muy mal. Llega el CER haciendo muchísimo daño. Enormizar sobre la Lulu. Pero me parece que. Se van a morir todos los del equipo rojo. Porque no tienen como escaparse. Ante un CED. Y ante. Uy perfecto. Cállate la boca. Las PIC. El sapo jugó para el otro equipo. Y el TRECH se consiguió escapar. Mientras tanto con un... Uy lo que pega este Vladimir. Mitad de vida. No sé si va a ser suficiente. Uy atención que llega el Bolivar. Dale Bolivar. Vamos a ver si puede hacer la persecución sobre este CED. Otra sentencia de muerte que conecta por parte de este TRECH. Vamos a ver si pueden terminar matando. Uy qué pasó ahí. No sé cuándo. ¿Qué pasó? Atención con el Bolivar. Que finalmente después de una persecución tremenda. No va a poder llevarse el asesinato sobre este CED. Pero me parece que llega el Vladimir. El Bolivar que es persistente. El Bolivar que no se da por su vencido. Vamos a ver. Uy la planta se termina escapando. No cayó a las fauces. Uy la definitiva que está intentando hacer un gran escape. Pero no pudo. Y ahora llega nuevamente este Blikan conectando una Q sobre la Lulu. Vamos a ver si la puede matar. Definitiva extenuación. Escupa sobre ella. Enormizar de la Lulu. Vamos a ver si se consigue salvar. Y finalmente me parece que sí se va a poder salvar el Zonias. Que lo activa perfecto. Y se terminó salvando. Y el Teemo se llevó el asesinato sobre esta V. Y ahora el equipo rojo que comienza a hacer la persecución. El Lissin que entrega a los JT sin mediar ningún... Ninguna... Ninguna... ¿Cómo se dice? Ninguna... Ay ninguna... ¿Cómo se dice la palabra? Ningún remedio. Ninguna oposición. Sin mediar circunstancias. Nada. Lo entregó. Literalmente lo entregó. No. De hecho se fue a FK. Redisquit. Opef. De este Lissin. ¿Qué cuánto vale Lissin? A ver. 1-5. Le reventaron todo lo que se llama humanidad. Y en 26 minutos de partida el equipo de Gilgamesh comienza a castigar estas torres de... No. Perfecta sentencia de muerte sobre el Z. Vamos a ver si se consigue. No. Me parece que se sobreextendieron. Ya este puede ser el comeback. La Lulú. Perdón. La Caitlyn haciendo muchísimo daño. Pero no es suficiente. Se va a morir la Caitlyn. No te creo. Está a nada de vida. El Tres la está persiguiendo. Pero no desiste. Y atención con este pobre Z que se terminó. Y Andresinato y la Lulú. Pero el Teemo también que recupera. Son muy raras estas partidas. Y atención que el Bolivar se va a meter bajo torre. Dale Bolivar. Me parece que llega la Vi. Y se lo van a terminar llevando. Vamos a ver si se va a ver suficiente. Si la Vi con el asesinato a este Bolivar. Que nuevamente Southplayado. Y el Teemo que ya está tremendo. 11-1 para él. Y se va a intentar llevar esta torre de Tier 1. Perdón. De Inhibidor ya. Del carril central. Y el Inhibidor también sin ningún problema. La partida sigue. 14-28. Ya son 10k de oro de diferencia. Dos torres a 7. Y buena sentencia de muerte por parte de este Tres. Sobre el Blitzcrank. La posa que cae. Muchísimo daño por parte de este Vladimir. Se reconecta el Isin. Pero finalmente el Vladimir con muchísimo daño. Se termina llevando el asesinato sobre la Kaylin. Vamos a ver si este Z puede hacer algo. Se come un hongo de este Timonio. Y no es suficiente. Se fue a FK de nuevo. Vio que la partida continuaba. Y se fue nuevamente. Se termina llevando otro asesinato Gilgamesh. Pero se lo termina llevando también este Z. Se acabó para nuestro Timo. Best Timo in the World. Best Timo in the Last. Y van a comenzar a machacar las torres de Nexo. Sí, de Nexo. Y ya están en el Nexo. Vamos a ver si es que el equipo rojo puede cerrar esta partida. Pero me parece que el equipo azul ya tiene los días contados. Especialmente porque tienen una FK. Aunque realmente, si soy sincero. No creo que esta partida la haya podido dar vuelta con el Isin. Hay que ser realistas. Yo siempre digo que hay partidas que se pueden ganar. Pero me parece que esta partida era muy difícil. Porque lo que está pegando el Timo. Lo que juega la Lulu. Y también lo que juega el Tretch. Me parece que era intratable esta partida. Buena sentencia de muerte que conecta por parte de este Tretch. Vamos a ver si se pueden llevar la torre. Sí, finalmente la Lulu se termina llevando la torre. Y comienzan a castigar a Darksiders. A la V. Se termina siendo el dragón. Me parece que este Vladimir se va a morir. Tiene los días contados. Sí, se lo termina llevando la V. Y ahora el equipo rojo tiene que correr por su vida. Buena agarre y cohete. El Sonya que cayó. Y el Zed que se va a llevar al asesinato. No, enormizar el Smythe. El Flash Over de Inhibidor. Y finalmente vamos a ver si toma la lámpara. No, se terminó llevando el asesinato este Zed. Y me parece. Me parece que todavía hay esperanzas. En las huestas del equipo azul. 17 a 31 el marcador. 29 minutos de partida. Dos torres a 10. Son 10k de diferencia. Es muchísima diferencia. Y nuestro timo que ya tiene Liandris. Tiene Nachor. Tiene la vara innecesariamente grande. ¿Cierto? No, el Báculo del Vacío. Tiene la vara innecesariamente grande. Tiene botas de penetración mágica. Y tiene la varita explosiva. Full AP este timo. Pegando muchísimo. 13 a 2 el marcador para él. Y por el lado del equipo azul. Tenemos a este Zed. Que terminó 11-7 frente a este Vladimir. Pero que lamentablemente. Hay que ser sinceros. Lamentablemente al equipo azul. Le falta una AP. Hay que ser sinceros. Le falta una AP. Porque quizás con una AP. El... Que no... Bueno. El Bolívar igual se hizo resistencia mágica. Pero era un equipo de full armadura. Y quizás le venía mejor ir full armadura. Pero igual se hizo resistencia mágica. Seguramente para aprovechar la pasiva. Junto con esta apariencia espiritual. Mientras tanto que el equipo azul ya está simplemente defendiéndose de los Super Minions. Mientras tanto que el equipo rojo va a intentar asegurar este varón Nature. Y me parece que con esto ya va a ser suficiente para asegurar la partida. Si lo van a hacer sin mediar el equipo azul. Que no puede salir de la base. Con dos inhibidores abajo. Me parecen que ya están más que entregados a su suerte. Y Gilgamesh va a ir a terminar esta partida. A cerrar este mascador. Se reconectó el D-Sin. Para me imagino dar batalla en este último push. 31 minutos. Uy falla el destello junto con el despellejar. Vamos a ver si se puede salvar el equipo azul. Pero no. Sentencia de muerte sobre la Kaylin. Que la termina gastando. Uy la definitiva que utilizó este set perfecta sobre el Timo. Pero finalmente es el Vladimir que lo termina asegurando. El enormizar sobre este Vladimir. Y finalmente son tres asesinatos ya para el equipo rojo. Comienza la masacre. La Kaylin que está castigando desde base. Pero me parece que no es suficiente. Vamos a ver si se consigue llevar un asesinato. No casi la matan. De hecho no casi la matan. Perfecto. 31 minutos de partida. 17 a 35 el marcador. Muchísima diferencia en oro. Y es victoria para el equipo de nuestro Main Timo. De nuestro Best Timo in the World. De nuestro Gilgamesh 2650 AC. Bien invocadores. Espero que esta partida les haya gustado. Y disculpen si el casteo estuvo un tanto discontinuo. Pero no casteaba hace muchos días. Y como saben esto es mucha práctica. Y si pierdes la práctica por más de una semana. Te cuesta después retomar el casteo. Pero ya voy a retomar. Ya voy a retomar mi nivel. Y ya como no me quedan más vacaciones. De que vacaciones de invierno. Voy a estar full grabando videos para el canal. Así que yo soy invocadores. Espero que este video les haya gustado. Y si es así. Recuerden apoyarlo con su suculento. Y su kistru kist likes. También recuerden que pueden comprar los juegos. Más pero más pero más. Pero más baratos del mercado. En gedosa.com. Link en la descripción de este video. Como siempre yo soy Lastpik. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.